Tenía el baño aquí dentro de mi casa y era muy chiquitito y mi casa era muy bajita y se me llovía por todas partes. Estamos en Famaglia, en Colonia 5, y hoy regresamos con el senador Alperovich a la casa de Lorena Caldez. Mi familia está formada por mi esposo Miguel, mi hijo Ezequiel, y bueno, yo Lorena. Y bueno, vivimos del trabajo de mi esposo, que él sale a hacer changas, trabaja también en el limón. Le hicimos el baño, le arreglamos el techo de su casa. Me hizo una galería, me hizo un contrapiso afuera porque me pasaba el agua. La heladera, que yo no tenía heladera, y me trajo una camita para mi hijo también. Y bueno, hoy gracias a la galería que le hizo el senador, con todo el contrapiso adelante, surgió la idea de poner una verdulería. Entonces el senador se comprometió en hacerle una ayuda económica para que comiencen a trabajar. Tenía una emoción, sentía mucha felicidad, no podía creer. El lunes va a estar a placer. Le pido a Dios que lo ilumine mucho, que lo bendiga grandemente en todas las cosas que él quiera hacer.